Y con esa canción me voy al departamento de Ayacucho Si o no vi algo a maní, goza la vida ¡Vive la vida, vive la vida! Con los fieles del escenario Él es el verboza Tú lo conoces simplemente Papicha del Justo Solo Solo me he quedado Solo Solo me he quedado ¿Dónde están los besos, los besos que me diste? Solo Solo me he quedado ¿Dónde están los besos, los besos que me diste? Solo Solo me he quedado Solo 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 me he quedado Solo por tu culpa Siempre tienen la culpa las mujeres ¿Cuánto cambiarán? Y como dice Vidal Guamaní ¡Ellas nacieron así! ¡Ajá! Es una mala costumbre, pero ¿qué hacemos? Así las queremos ¿Dónde? ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde? ¿Dónde estarás, amor? Mentira, tus palabras, falsos juramentos ¿Dónde? 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 ¿Dónde quedó, amor? Mentira, tus palabras, falsos juramentos ¿Dónde? ¿Dónde quedó, amor? Huaca, chihuay, y la quichihuay Con la conancha Huaca, se ane Pa, cari, pa, cha No, cari, po, get, or, te, pa, cha Tu boca se va Guacachi guay Y de aquí chihuay Con la conancha Guacaciané Pacari pa' Ya no pari po' Que tarde pa' Ya tu boca se va Soy tu papicha del cusco Si o no Pues de chivita Que baile Que goce Que goce Que baile Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva Así, así Vamos bailando Lo de bota Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva Y nos vamos Arequipa Culiaca Cusco Por todo el mar Salucha El de Veracruz Collazos Guapa guapa Para mis amigos De Chumibicas Con mucho cariño Vive la vida Goza la vida Muévete 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 Papicha Dale sabor Dale color A nuestro folclor A nuestra música popular Escate Rrrr Grrr Aespera Ves Slave Subtu Apliqué